La policía toma sus decisiones, pueden poner un jefe, otro jefe. Lo que nosotros demandamos es honestidad en la fuerza, compromiso con el pueblo, actitud de servicio y estamos trabajando en torno a los temas estructurales que le vengo demandando al ministro, es decir, el departamento judicial y policial de Moreno General Rodríguez todavía no está del todo constituido. Nosotros no tenemos cuerpo de infantería, no tenemos cuerpo de caballería, no tenemos cuerpo propio de investigaciones. Entonces yo quiero que la policía tenga ese avance, que crezca con todas esas instituciones policiales que existen en otros departamentos y que se tienen que conformar para Moreno. Y además, bueno, creo que la cuestión estructural más difícil que tenemos es la cantidad de gente y en estos días hemos dado pasos muy concretos en el avance de la puesta en marcha de la escuela de policía que va a funcionar en lo que era la quinta de Maradona, que la compramos y ahora la estamos arreglando de acuerdo a lo que nos pidió la gente que está a cargo de la educación formal de los policías en la provincia. Tenemos que construir algunas aulas y tenemos que construir unos vestuarios y algunas cosas más y que mientras hacemos eso, se ponen en marcha, hemos logrado un acuerdo con el sindicato Suter, ha estado reunido con su secretario general, Víctor Santamaría, y muy generosamente ha puesto a disposición las instalaciones del sindicato en la reja grande. El 3 de abril, por los feriados, el 3 de abril, tiene que empezar sí o sí la escuela de policía en Moreno en el sindicato primero para pasar después, cuando esté terminada la obra, a lo que era la quinta de Maradona. Mucho se habló de que habría sido una decisión inconsulta del Ministerio de Seguridad. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿No se consultó con los jefes comunales? ¿En realidad siempre coinciden en los reclamos, en pedir cosas para...? Mira, yo no tengo esa actitud, digamos, de ponerle a la policía, la política policial yo no la manejo. Y hay muchas cosas que comparto y otras que no comparto. Ellos toman sus decisiones. Yo no pretendo ser consultado con los hombres que ponen. Lo que sí me reservo, digamos, como siempre lo hago, es la libertad de criticar todo lo que está mal y ponderar lo que está bien.